El alcalde de Arauquita podría declarar calamidad pública en las próximas horas debido a la llegada masiva de migrantes a los albergues. Más de 5.000 personas venezolanas se encuentran censadas. En las próximas horas, el alcalde del municipio de Arauquita podría declarar la calamidad pública por la llegada masiva de venezolanos buscando refugio en esta localidad. Más de 5.000 personas han llegado a los diferentes albergues. Bueno, este es un compromiso que ha quedado desde la visita anterior que en compañía del gobierno departamental y nacional en el asesoramiento jurídico pudiéramos lograr la declaratoria de calamidad pública por esta situación de movilización masiva en el municipio de Arauquita. Ya estamos con ese instrumento legal prácticamente concluido, así que esperamos que entre lunes y martes ya esa declaratoria sea de manera oficial. Hoy tenemos ya la declaratoria de calamidad pública por ola invernal, en lo cual ya estamos avanzando en el plan de acción. También estamos avanzando en el plan de acción para la asistencia humanitaria, que es la otra calamidad pública que está pronto a salir a la luz pública. El alcalde de Arauquita, Telibar Torres, manifestó que una comisión de embajadores de algunos países inspeccionaron los albergues de los migrantes en Arauquita. Sí, aquí estuvo el alto gobierno, el ministro de Defensa, Diego Molano, la vicecanciller, estuvo también los embajadores de Brasil, de Francia y de Canadá. También estuvo la OEA y estuvo delegados de las organizaciones de Naciones Unidas, donde envían un mensaje primero de apoyo al municipio de Arauquita a seguir fortaleciendo a este puesto de mando unificado para dar la respuesta humanitaria. Pero, por otro lado, también nosotros hemos enviado un mensaje a la comunidad internacional para que generen los canales de comunicación con el gobierno venezolano, para generar las condiciones de seguridad necesarias aquí en el Estado Apure, para que estas familias, para que estos más de 5.700 venezolanos y colombianos retornados, que están en el municipio de Arauquita, puedan volver a sus casas, a sus fincas, a sus hogares y de esta manera ir dándole mayor tranquilidad y retornar al estado normal de cosas, tanto en el lado colombiano como en el lado venezolano. El burgomaestre aseguró que la población que ha llegado a su municipio viene denunciando que aún se siguen presentando bombardeos en la victoria a Venezuela. Esas son unas denuncias que han hecho algunos pobladores que han llegado al municipio de Arauquita, donde manifiesta que se siguen presentando algunas acciones militares ahí en el otro lado de la frontera, pero no es una información oficial que podamos nosotros realmente verificar. También dijo que el ministro de la Defensa Nacional viene aumentando el pie de fuerza en el municipio de Arauquita, frontera con Venezuela. Sí, hay un aumento del pie de fuerza tanto de la Armada como del Ejército Nacional que han estado y también de la Policía Nacional que han generado mayores niveles de seguridad y garantías para los ciudadanos arauquiteños. Solo falta que el alcalde del municipio de Arauquita firme el decreto para declarar la calamidad pública en esta localidad.